Te voy a hablar del orgullo, orgullo que es solo tuyo y mí, orgullo de hermanos, de peruanas y peruanos. Pon en tu boca palabras hermosas para contar lo que nos da el Perú. Pon en tu boca infinitos placeres que solo tienes tú, tú y yo, cuando viajamos por nuestra casa infinita, colores deslumbrantes y música bonita, sonidos y figuras que llevamos en la sangre. Por eso te emocionas cuando abrazas los Andes, o en el mar, o frente a otro don delicioso que se prepara en nuestras mesas cada segundo. Con eso hemos cautivado el mundo, con lo que los peruanos creamos y damos. ¿Quién tiene tanto? Por eso de otros países nos visitan y con nosotros gritan, soy peruana, soy peruano y lo grito desde adentro. Créelo, da gracia y vívelo, porque estás en el país de los dones infinitos.